Bien amigos de OCB Satelital, en esos instantes nos encontramos en las instalaciones de lo que será el intercambio vial de las avenidas Manciche, Nicolás de Piero, Lai, América. ¿Cuál es el avance que se ha venido registrando? Bueno, contento de estar acá en esta obra emblemática de la gestión. Comprobar que según el ingeniero responsable ya estamos al 95% de lo que es la estructura del puente. Y que solamente faltan las pistas de lo que concierne a lo que sería el parque. Y ya me han asegurado que el 15 de octubre se hará la recepción de esta obra. Y que nosotros vamos a seguir informando el avance de esta obra, porque creo que Trujillo está a la expectativa de esta obra. Vendremos en mediados de septiembre otra visita, luego el 15 de octubre para recepcionarlo. Y luego en el mes de noviembre una gran inauguración. Yo creo que esta obra merece, es una obra que creo que nos va a diferenciar de las gestiones anteriores. Y ahora que lo veo esta obra, yo tengo que dedicarme a tiempo completo a gestionar el presupuesto del otro bypass. Yo creo que Trujillo con este bypass y el bypass de Alba Logrado, ya se convertiría en una ciudad diferente de las más ciudades. Muchos se deben estar preguntando, es acerca del tránsito, las pruebas que se vienen. Yo, eso ya hay una empresa especial, IDOM, que lo hacemos con el BID, para que este puente nos ayude a descongestionar el transporte público en este sector. Habrá estudios, tomaremos todas las medidas necesarias para que este puente, en lugar de congestión, sirva para descongestionar el transporte público. Se viene coordinando con la gerencia de transporte. Pero claro, yo creo que este es el objetivo. El objetivo de este puente es ayudar a desgustar el transporte público. La OMP ha revelado, desde el partido APB, ha dado más. Bien, esa es la información que nosotros tenemos hasta respecto de la obra del bypass. Con la cámara de Ramón Yajaruna, informa de Johan Florian para UCB Noticias, información a tu alcance.